Yo no soy de por aquí, yo soy un barranquillero Yo no soy de por aquí, yo soy un barranquillero Y nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Y nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Y me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Y yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me quedo en La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy a La Habana y me desean los habaneros Cuando yo llegué a La Habana me desean los habaneros Y ayer vuelvo a Arranquillero, el que todas no las gana Y ayer vuelvo a Arranquillero, el que todas no las gana Y me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores Y para la mexicana el amor de mis amores Y para la mexicana el amor de mis amores Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Bailándose brazo Rico Sigo Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más